Bueno, mis amores, seguimos disfrutando aquí de la cervecería en el pueblo de Añasco. Y mira, Estel, ven acá un momento, ¿para dónde tú vas? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Pasa eso? Mira, veo que estás con una bolsita, ¿para dónde vas con ellas por ahí? A entregar delivery. ¿A entregar delivery? Sí. Mira, qué cosa más rica. Y cuéntame, Estel, ¿cómo es eso de la entrega de delivery y eso? Pues entregamos delivery desde las 9 y media de la mañana hasta las 1 de la tarde. ¡Guau! Y te pregunto, ¿qué zona ustedes cogen de delivery? Este, por el momento estamos cogiendo zonas de Añasco limitadamente, pero cualquier cosita se podrían comunicar al número 939-490-915. Y te pregunto, Estel, ¿es el mismo número para llamar? ¿Pero ustedes envían algún menú o hay que llamar para eso? ¿Cómo sería? Pues podrían llamar, también tenemos la página de Facebook, que la pueden buscar como la cervecería en Añasco. Este, podrían llamar al número o también por vía WhatsApp nos pueden escribirle un mensaje al numerito y podríamos enviarle el menú. Ok, ¿eso sería como si pese un grupo o algo o es simplemente...? Podría, hay un grupo también que tenemos y también individualmente podrían escribirnos. Ay, perfecto, Estel. Y cuéntame, para toda esa gente que nos está viendo aquí, ¿en dónde estamos ubicados? Estamos en Añasco, ubicado en la carretera 403, kilómetro 1, en el barrio Ajíes de María. Ay, bueno, Estel, pues mira, no te molesto más, que yo sé que tienes que hacer unos deliveries por allí, así que te agradezco un millón que hayas tenido este momentito aquí para hablar conmigo. Y nada, te dejo tranquilita por ahí y nosotros seguimos con más de tu programa favorito de Explosión TV.